Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en este juego, ¿verdad? Llamado Ripple Soul Revival. Como siempre, en la descripción del vídeo voy a dejar el link de descargar el juego, mis redes sociales, códigos, grupo de Whatsapp, mi canal de Twitch. El código, por lo menos, de este juego por ahora solo tengo uno, le digo por las dudas. Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva, bienvenidos a la caja de comentarios de YouTube. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta. Sobre todo, siempre, siempre va a ser muy importante tanto tu me gusta como tu comentario. ¿Por qué? Porque cuanto más me gusta y comentarios tenga este vídeo, literalmente más personas podemos llegar a conocer, más personas podemos traer tanto a este juego como a nuestro grupo de Whatsapp, Twitch, YouTube y al juego, ¿verdad? Obviamente, y a nuestro grupo de Whatsapp. Bueno, no me estaba saliendo bien. Bien, vamos a hacer esto de paso. También, entre todas las listas de reproducciones que hay en mi canal, que por cierto, son varias, le digo por las dudas, alguno, bueno, el de este juego tiene exactamente el título que te acabo de decir de este juego y vas a encontrar siempre ahí los gameplays de este juego que lo agregamos hace poquito, si no me equivoco ayer, así que ahí va a quedar la invitación para ustedes para poder jugarlo conmigo, ¿verdad? Bien, desde allá muchas gracias y vamos a intentar no pasarlo de los 30 minutos por día de este juego. Ok, I will drop a like when it gets o plug out. Ok, I will kill you. Opa, y esa waifu, esa es, ¿cómo se llama? Rukia Modo Bankai, si no me equivoco. Bueno, vamos a empezar a jugar un ratito. Les aviso por las dudas. Yo no sé jugar este juego. Voy a ir aprendiendo con el proceso, o sea, con el tiempo. Y vamos a ir aprendiendo cómo es el juego. Le vamos a dar una oportunidad porque es un juego nuevo. Yo estoy en servidor número uno. Y cuando veo un juego nuevo, me gusta darle alguna oportunidad cuando es un juego de un anime muy conocido, ¿verdad? Y Bleach es un anime muy conocido, ¿verdad? Bien. Vamos acá con los gratis. Bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué cositas más hay por ahí. Yo qué sé. Creamos acá, perfecto. Nice. Vamos a ir probando la torre. A ver si podemos pasar algún piso. Estaría bueno, sinceramente. Esta es mi formación actual. Que sí, no es la gran cosa, pero va a ir tomando forma, ¿verdad? Con el tiempo. Lo bueno es que tú puedes dejándolo, peleándolo así. Y puedes hacer alguna otra cosa. ¿Ok? Como por ejemplo, no sé, acá puedes dejando peleando también, ¿verdad? Como voy a hacer yo. Lo puedes dejar peleando así y puedes hacer otra cosa. Esto está buenísimo. También otra cosita que ustedes tienen que saber. Que en este juego, ustedes, como se dice, pueden conseguir experiencia VIP gratis, ¿verdad? Le digo por las dudas, ¿ok? Simple como es, ¿ok? Le digo por las dudas. Pueden conseguir experiencia gratis simplemente subiendo de nivel. ¿Ok? Bien. Un segundo. Acá ven, le dan next level, por ejemplo. ¿Qué onda con esto? Bueno, seguimos, gente. A ver si puedo invocar algo por acá. No. Acá no tengo ticket y acá no tengo, no llego a los mil puntos para invocar. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna recompensa gratis por ahí o algo, ¿verdad? ¿Fue Nico te mandó el hacker? Sí, me mandó el hacker. La verdad que sí. La verdad que sí. Acá vamos a agarrar... ¿Qué personaje quiero yo acá? Creo que voy a agarrar a Kanami, me parece. Sí, me parece que sí. Bueno, vamos a probar de vuelta acá. Gente, puede conseguir experiencia VIP gratis subiendo de nivel. Y puede conseguir personajes buenos SSR o SSR más simplemente jugando. Mira, acá conseguimos a este Aizen, que es SSR más y es core. O sea, es un muy buen personaje. ¿Te mandé solicitud de amistad? Ya te acepto, ya te acepto. A ver acá. Urajara. SSR más, core también. Ok. A ver el otro. Para poder aceptar esto, gente, tiene que subir su main level, su level principal. Y que en este caso, si no me equivoco, pide 38. Uh, Kurosawa. Ah, ¿pero qué? What the fuck? Ah, ya decía yo. Shin Ichimaru. O Ichimaru Shin. SSR más core. Lo podemos aceptar esto en nivel 38, ¿ok? Gente, recuerden eso. Nivel 38. Se está cortando. Yo diría que cortes y abras de nuevo. Capaz te... Está saturado el OBS de tanto tiempo. ¿Por qué se está cortando? What the fuck? ¿El stream de mierda este, bro? ¿Hay algo que consuma mucho internet o qué onda? No lo sé, gente. No lo sé, la verdad. No, no, creo que sí. Creo que tenés razón. Creo que tenés razón. Como que se satura un poco. No sé por qué. El OBS creo que está fallando un poco, gente. Me parece. Qué raro eso, ¿no? O solamente pasa con este juego. Que puede ser también. No lo sé. Vamos a ver un momento. A ver si podemos bajar un poco la calidad del juego. A ver. Log quality. Ponemos acá. Le sacamos el sonido, voice, music. A ver. Si anda un poco mejor así, a ver. A ver, a ver. Probemos así, bajando la calidad. A ver. Si le bajo un poco la calidad y anda un poco mejor, ¿no? Espero que no, ¿no? Vamos a bajar un poco la calidad y vamos a probar, a ver. Le bajamos un poco la calidad al stream y al juego. Y bueno, vamos a probar, a ver. Si podemos dar con la tecla de esto, ¿no? Y es pudo de culpa, gente. Que tal vez este juego no ande muy bien. Ahí anda mejor. Bueno, le bajé la calidad del juego, a ver. Si podemos hacerla andar un poco mejor. Por favor, ¿me avisas de nuevo, Fe, si pasa de vuelta? Si no, si te alemas. Esta waifu se ve hermosa, sí. La verdad que tenés razón. Se ve hermosa. La verdad que tenés razón. Dale, avisame. Avisame. Muchas gracias. Ok. Agarramos un regalo acá. Un ticket de, no sé qué, de invocación, creo que es. Bien. Bien. A ver acá, ¿qué es esto? Dale, dale. Gracias. Ahora lo miramos. Vamos a agarrar esto. Recuerden, gente. Estamos en el servidor número uno. En el número uno. Por cierto, voy a ver si me puedo unir al clan. ¿Cuál es el clan que creaste? Era Destiny, ¿no? Destiny, Destiny, Destiny. Acá. Ahí apliqué. Al clan Destiny. Vamos a esperar que nos acepte. To wake. Which man might. Disculpen, gente. Yo sé que al principio del video, de este video, ¿cómo se dice? No estaba muy activo en el juego, ¿verdad? Lo que pasa es que me está dando un par de errores en el stream porque estoy streameando al mismo tiempo también. Le digo por las dudas, ¿ok? Bueno, vamos a crear un par de equipamientos por acá. Bien. Ahí creo que nos aceptaron en el clan, me parece. ¿Esto qué es? ¿Vos del clan? Sí, creo que es vos del clan que ahora después le damos. Después le damos un poquito. Vamos a contribuir. Dale, gracias, pantufla. Vamos a contribuir este. Vamos a atacar en el clan, ya que estamos. Sí, vamos a atacar. Vamos así. Bueno, ya que estamos, vamos a mostrar la pelea contra el voz del clan, a ver. A ver si se tranca, gente. Bajé la calidad del juego. A ver si anda un poco mejor, ¿verdad? Sí, gente, lo siento mucho, pero... Después cuando termine de grabar para YouTube, ahí le muestro un poco la calidad del juego. Son cinco turnos el voz del clan. Está joya ahora. Bueno, menos mal que se solucionó un poco. Pero no sé qué onda, el OBS debe ser. Ayer anduvo perfecto, gente. No sé, el OBS me debe estar dando problemas. El OBS a veces da problemas, ¿qué se le va a hacer? No es la computadora, no, no es la computadora. ¿Saben qué? Lo dejamos peleando así, mejor. Vamos a dejarlo peleándolo así. Sigamos, porque quiero mostrar más contenido para ustedes. Acá pide 94K, pero yo no tengo 94K de poder, ¿verdad? Con 100 Hades pudo comprar... Coins, Awakened Stone y Charakter Exp. Lo podemos comprar hasta siete veces. Esto lo podemos hacer gratis. Ok. Y también nos da experiencia de personaje. Sinceramente... Yo creo que esto vale la pena comprarlo, creo. Creo que vale la pena comprarlo. Pero lo voy a estudiar un poquito más. Lo vamos a estudiar un poquito más. Nos dieron un Renshi ahí, genial. Que de hecho Renshi yo lo estuve utilizando. Este juego regala un montón, gente. Un montón te regala. Te va a hacer divertir un montón. Probalo aunque sea, no sé, una semana probalo. Y después me cuentas si te gustó, genial. Si no te gustó, bueno. Es lo que hay, ¿no? Después me cuentas si les gustó. Que recuerden que subiendo de nivel también consiguen experiencia gratis. Sí, gente. Consiguen experiencia gratis. Experiencia VIP gratis, perdón. Compramos esto con cero. Esto no voy a comprar nada. Bien. Sigamos viendo un poquito más. Esto es algo que yo estaba viendo. El tema es que, claro, te pide 3.000 diamantes para 10 invocaciones. Para asegurarte el personaje, en este caso serían 68. Yo tendría solamente para 10, me faltarían 58. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que esto termina en 5 días más este evento. Termina en 5 días más. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a esperar. Eso es lo que voy a hacer. Ahí podemos conseguir uno de los mejores personajes que hay, ¿verdad? Si nosotros le damos un clic acá, podemos conseguir este Ichigo, Bastor, Bastor Lord, creo que se llama, o algo así. Podemos conseguir este Urkiorra, Ruki a modo Bankai y el Jinichiraku, ¿verdad? Yo quiero... A mí me gustaría este Ichigo porque me encanta. Porque me encanta. Me gustaría ese, ¿verdad? Ok. Esto ya está. Ese evento es como los de Fury. Si te emocionas sin tener recursos de sobra, gastas al pedo y no ganas nada. Bueno, exactamente como dice Fede acá en el stream. Porque sí, gente, recuerden que streameamos también. Y grabamos al mismo tiempo. Exactamente como dice Fede ahí. Este evento termina en cinco días. O se guardan esto, que yo creo que no se borran. O tiran y van probando, ¿verdad? A ver acá. Bueno, no dice nada como que esto se borre. Lo pueden guardar esto, si quieren. Si no, habré caído en la tentación en el Fury por Bobo no ganar nada. A mí me ha pasado también. Fede, a mí me pasó también. Llegamos por acá. Este sale cero. Ok, son 100 Hades. Bien. Nice. Nice to meet you. Acá tenemos que intentar completar los 100 puntos siempre. Porque podemos conseguir sobre todo Hades, ¿verdad? Sobre todo Hades, gente. Nice. Por cierto, nosotros actualmente estamos en VIP 1, ¿verdad? Le digo por las dudas, VIP 1. Pero vamos a ir subiendo el VIP de a poquito. El VIP level lo vamos a ir subiendo de a poquito. Le prometo que de a poquito lo vamos a ir subiendo. Por cierto, repito. Yo todavía estoy en periodo de aprendizaje de este juego. Le digo por las dudas. O sea, no es como que yo sepa, wow. Lo sé jugar y ya está. No, 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 no. Estoy en periodo de aprendizaje. Yo llevo un día y no conozco este tipo de juego. Le digo por las dudas. Obviamente voy a intentar aprender lo más rápido posible. Obviamente. Obviamente, lógicamente. Pero vamos a ir de a poquito. Estoy subiendo este libro. Esto me ayuda en batalla. Y el último que bloquee es el que estoy subiéndole de nivel. Tan simple como eso. Acá, bueno, no sé. Vamos a probar en la torre. A ver si podemos ganar alguna pelea. A ver. 35 pide este. A ver acá. Vamos a ver. Estos son daily. Bueno, vamos a intentar pasar esto. A ver si podemos. Ahí está. Esto está peleando solo. Está bien. Tenemos el otro acá. El survival también. Podemos pedir como si se ayuda de personajes de los que tengamos agregados. Y también nosotros podemos prestar un personaje acá, ¿verdad? Bien. Nosotros vamos a probar igual. A ver si pasamos algún piso acá. Probemos, probemos. Voy a hacer este cambio acá y probemos. Este me gusta porque me cura un poco. Así que vamos a probarlo. Lo dejamos ahí y va peleando solo. Es una de las grandes ventajas que tiene este juego. Que muchas cosas las podés dejar peleando totalmente solo, ¿verdad? Mientras haces otra cosa. Lo cual eso es sumamente buenísimo. Además de lo de experiencia VIP gratis también. No nos olvidemos de eso, ¿no? Lo de la experiencia VIP gratis. Y también que nos regala muchos personajes. Acá, por ejemplo, nos dieron otro Shinji, ¿no? Genial. Que justo es uno de los personajes que yo estoy utilizando actualmente, ¿no? Bien. Recuerden que estoy en el server número uno y tenemos clan, ¿ok? Por si quieren venir, están todos invitados, ¿ok? Toditos, toditos invitados. Acá podemos crear un poquito mejor. Por lo menos intentar mejorar el equipamiento, por así decirlo, ¿no? Budokan es la arena. Acá report. Ok, me ha estado atacando la gente. Era lógico, ¿verdad? ¿Cuánto poder tengo yo? 83K. Ok. Veamos si podemos atacar a alguien, a ver. Este vamos a atacar. Vamos por ahí. La media hora, gente, de gameplay de este juego siempre va a ir para YouTube. Y después, obviamente en stream, voy a intentar, como se dice, terminar de jugar lo que me falte del juego. Obviamente, ¿no? ¡Atacame a mí! Bueno, te ataco. ¿Cómo te llamas, pantufla? Bueno, me puedo fijar en el clan igual. A ver. En el clan, acá. ¿Lucifer? Creo que eso es Lucifer, ¿no? ¿Dónde puedo ubicarte acá? ¿Acá? Member, acá creo, a ver. Acá creo que sos, ¿no? Battle, a ver. Vamos a atacar a nuestro líder. A Lucifer. Recuerden, cualquier cosa... Calculo que pantufla está en nuestro grupo de WhatsApp. Calculo. Pero si no, cualquier cosa, yo estoy ahí también. Por si nos quieren pedir clan, digo. Me está comiendo la vida, literal. Me está dando tremenda paliza. Vos tenés a Aysen. ¡Uh! ¡Qué buena formación que tenés! Literal, pantufla. Muy buena formación. Me gusta. Muy buena formación, te felicito. Me gusta mucho. Bueno, ya que estamos acá, vamos a dejar la pelea, ¿no? Ya que estamos contra nuestro amigo. Creo que no le vamos a poder matar ningún personaje. No sé si supiste de Cain Odisea que estuvo bug esa skin. Yo estaba en una normal con Bran y me pegué un susto con el sonido que tiré destello sin dudarlo. Me pasó, Fede. A mí también me asustó. No te digo que tiré un flash, ¿sí? Pero me acuerdo, ¿sí? Ese tan tuyo está re duro. Está de re duro, ¿sí? Komura, creo que se llama. O Komamura, por ahí. Creo que era el nombre, si no me equivoco. Te dejé los vídeos en Discord para más tarde. Dale, dale. Después de terminar de grabar este juego y el Stamble Guys... Gegeo Well Play, por cierto, pantufla. Muy buena tu formación, me gustó un montón. ¿Cómo se dice? Vamos a ver todo eso después. Tenemos que terminar de grabar este y el Stamble Guys, ¿verdad? Para el YouTube, gente. Es que ese sonido nunca había el bug. Digamos que lo viví sin saber del bug. Y escucharlo de la nave tan fuerte y me pegué manso susto. A mí me pasó también. Y, por cierto, sonaba fuertísimo. Literal. Sonaba fuertísimo. Literal. Vamos a atacar en arena, gente, un poquito. Ahí está. Por cierto, me dieron un Aizen, ¿no? Acá tengo este Komamura también. Estaría bueno subir ese... ¿Cómo se dice? Este Komamura estaría bueno subirlo. O sea, me gustó, digo. ¿Pero por qué lo podemos cambiar? Creo que lo vamos a colocar por Rengi, me parece. Vamos a subirlo, vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Y vamos a colocarlo en nuestra formación. De todas formas, yo quiero testear todos los personajes posibles en este juego. Porque literalmente no tengo la más remota idea de cómo se juega, así que... Vamos a intentar testear todo lo que podamos en este juego. No, no le puedo subir rank a... Está bien. ¿Qué nivel quedó? 60. Bueno, vamos a sacar el Rengi. Yo sé que el Rengi está 80. Pero vamos a quitarlo igual. Vamos a poner este Komamura, aunque tenga 20 niveles menos. Vamos a ponerlo igual. No sé si se le puede hacer revirte a estos personajes. Calculo que no, pero... Pero bueno. Vamos a quitar el Rengi. Ponemos este acá. Ah, vamos a dejarlo acá igual. Vamos a dejarlo acá, ¿no? Aparte lo quiero testear. Tanto acá adelante como atrás. Acá atrás lo quiero testear en algún momento, ¿no? Yo sé, gente, que estoy esperando mi formación por el hecho de que estoy quitando un 80 acá. Pero quiero testear, gente. Quiero testear. Tan simple como eso. Espero que me lo perdone, ¿verdad? Bueno. Voy a atacar una vez más en arena, a ver. Ahí quedó el Kaname. Tienes tremendo... ¿Cuánto poder te quedé, por cierto? ¿Dónde está? Defend Line Up. 78K. Ok. Ok. Bueno, la vamos a dejar por ahí la arena, por ahora. Agarra un par de cofres acá. Bueno, el de 20 creo que no llegué. ¿Conocés el Edge Match, Gonza? Sí. Subió un gameplay. Lo pueden ubicar en la lista de reproducciones. Juegos nuevos con su gameplay, se llama. Y ahí está el Edge Match. Sí se le puede reiniciar. Cuando entres al personaje, a la izquierda aparece. Bueno, vamos a verlo. Es un juego de waifu bien lindo. Sí, es verdad. Me gustó, de hecho. Vamos a reiniciar personajes, a ver. Me dijiste... A la izquierda aparece, me dijiste. Vamos a reiniciar personajes que no utilicemos. Vamos a hacer eso. Siempre y cuando no me cobre acá, ¿verdad? Mirá, Fede. Podría ser Fede. Podría ser Fede. Pero no tenés por qué regalarme la Fede. La podemos jugar juntos. Si te parece buena idea, la podemos jugar juntos. No me tiene por qué regalar nada, gente. La podemos jugar juntos si querés, Fede. Yo puedo subir, tipo, media hora de gameplay. A YouTube. Y la podemos jugar juntos después. Pa, eso sí te gusta la idea, ¿no? Eso todo depende de lo que tú opines, ¿verdad? Por cierto, muchas gracias, Pantufla. Gracias a ti. Ahora puedo subir un poquito acá los personajes. Sí, se llama así. Se llama así, se llama Pantufla. Mi viejo se ríe, pero es que no sabe mucho del mundo del streaming de YouTube. No sabe mucho, por eso se ríe. No se vayan a sentir atacados para nada. Es que no sabe mucho. ¿Qué te decía? Que la podemos jugar juntos si querés, que no tenés por qué regalármela. Puedo subir, tipo, media hora por YouTube, para YouTube por día, ¿verdad? Y después de ahí la jugamos juntos. Y me vas enseñando, Fede. A eso me refiero. Porque yo no lo sé jugar. Solamente subí un gameplay, no más, una vez. Solamente subí un gameplay una vez y nada más. Pero lo podemos hablar en privado después, eso, Fede. Lo hablamos en privado después. Gente, a ver si puedo mejorar un poco estos personajes. Bien, ahí lo mejoramos un poco. Genial. Hablamos después bien por privado y vemos bien eso. Gente, seguimos por acá. Cuando ustedes consiguen un personaje nuevo por primera vez, pueden conseguir Hades acá. ¿Ok? Les digo por las dudas. Bien. ¿Sigamos? ¿Sigamos? A ver si puedo crear algún equipamiento o no. Acá casi llego a los 100 puntos. Bien. ¿Puedo escribir en el chat o todavía no puedo? A ver. Ah, no puedo escribir en el chat todavía. ¿Qué mierda, vos? No puedo escribir en el chat todavía. ¿Qué mierda, vos? Literal. Odio eso, la verdad. Que no me deje escribir en el chat. Apesta. Acá no tengo tickets de invocación. Ok. Acá nada, calculo. ¿Qué me llegó al correo? ¿Estaba subiendo un personaje o ya lo coloqué? Acá está colocado. ¿Cómo se dice? Tosen creo que se llama, si no me equivoco. Vamos a seguir probando un poquito más la torre, gente. Cambiamos este Rengi y ponemos a Tosen ahí. Bien. Nice. ¿Hay algo más que podemos hacer? Vamos a dar un vistazo, a ver. Survival, todavía está jugando. Se juega solo, por cierto, el Survival. El Daily Training. Podemos poner su whip acá, que no creo que lo haga. Bah, no sé. No creo que lo haga, sinceramente. Lo dejamos atacando ahí, perfecto. Sí, yo odio también eso. Yo también odio eso. No sé para qué hacen eso. Gente como nosotros, los creadores de contenido. ¿Queremos promocionar su juego? Vas al chat y no podés escribir. Qué vergüenza, boludo. Va a tener que avanzar más en la historia, porque no me deja escribir. Lo siento mucho. Quiero poner mi canal de Twitch ahí, de YouTube. Y no puedo por culpa de eso. Es una mierda. La verdad que la gente que hizo este juego, en eso fallaron rotundamente. Así nomás se lo digo. Rotundamente fallaron en eso. Vamos a atacar acá también. Rotundamente. Oh, bien. Le podemos hacer un rank up acá. Nuestro primer personaje nivel 100. Bueno, si es que podemos subirlo de nivel. A nivel 100, ¿no? Si es que nos dan los recursos, la verdad. Go to startup, dice acá. Acá le vamos a poner, no sé, este de HP. Ahí está. Por ejemplo, parece que podemos colocar de estas cosas acá, ¿eh? Interesante eso. Y en 7 estrellas desbloqueamos otro lugar de esto, parece. Buah, está bien. Está bien. El tema de Awakening, gente. El tema es que necesito otro Komamura. Está complicado eso. Vamos a revisar los otros, a ver. Acá no tengo. Acá no tengo. A ver este. Acá no tengo. A ver este. Y este sí tengo. Pero necesito un Ganshu Shiba. Está bien. Está bien, está bien. Sigamos, sigamos. Ah, ya perdí acá. Bueno, está, no pasa nada de vuelta. Uh, miren este. A la mierda. Podríamos probar de vuelta. A ver, restart. Sacamos a este. Este Ichigo es que, claro, yo no sé. Next floor. Este Ichigo no sé que es oscuridad. El Komamura acá. Sacamos a este. Y ponemos a este. Kaname Tausen. Vamos a ponerlo acá. Vamos así, vamos así, vamos así. Vamos a probar así. Y que pase lo que Dios quiera. Bien. Este de experiencia ya está. Podría gastar Hades, pero yo no quiero gastar Hades en eso. Sinceramente. Pero sí, esto sí lo vamos a mejorar, obviamente, ¿no? Bien. Como ustedes ven, acá salen unas espaditas. Significa que están peleando, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Esta es la primera vez que lo veo, ¿eh? Tiene 30... 30K de poder tiene este. Hades, no sé qué es. Primera vez que voy a probar esto, le digo por las dudas. Voy a ver si mi formación está bien. Sí, está bien. Ok. Primera vez que veo esto, ¿eh? Bueno, están todos niveles 100 ellos. Joder. Nosotros no tenemos solo un personaje nivel 100. Nah, no sé si gano esto. Me parece que pierdo, ¿eh? Está, lo dejamos peleando así porque tiene pinta de que es una pelea extremadamente larga. Acá seguimos completando esto. Bien. Lo dejamos peleando así. Como ustedes pueden ver, literalmente, repito, pueden pelear varias peleas al mismo tiempo. Está genial eso. Está genial. Bien. Porque si no, capaz que tendrías que gastar un montón de tiempo, capaz. Entonces apesta eso, ¿no? Literal. Acá en clan quiero ver algo, a ver. ¿Qué es esto? Esto es para subir las pasivas de nuestros personajes, por lo que veo. Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Como siempre, subiendo tipo a la par, como hago en otro juego, lo hacía de esta forma también. Ahí está, acá también. Lo vamos a ir subiendo de a poco, gente, esto. No es que te dé mucho poder tampoco, sinceramente, la verdad. Claro, ya está pasado, está. Pero vamos a hacerlo, ya que estamos. De hecho, da muy poco poder, por lo que veo. Nice. Vamos a subirlo todo lo que podamos. Ahí está, ahí llegamos. Ok. ¿Qué más hay por acá? Will Hunting está bloqueado. Ok. Está bien, está bien. Hicimos todo lo que pudimos ahí, genial. Level 33. Bueno, entonces vamos a poner, además de agarrar el loot acá, obviamente. Que esto lo agarramos a pecar, vamos a poner Quick Crusade. El primero al menos es gratis. Nos pide nivel 33, entonces hay que seguir haciendo esto. Y bueno, al final sí logramos llegar al 33. Nice. Podemos seguir un poco más la historia. Bien, bien, bien. Hay muchas cosas que pueden hacer. Lo que pasa es que yo tengo muchas cosas bloqueadas. Como esto, esto. El Endred Alvis, bueno, lo desbloqueamos ahora, recién. Bien, ayer no lo tenía. Acá podemos agarrar bufos. Todos los guerreros le aumentan el daño crítico. Acá esquivar y acá los tanques dame damage reducido. Voy a agarrar este, me parece. Ok, lo dejas peleando así y ya está, ¿verdad? Tan simple como eso. Bueno, gente, como llegamos los 30 minutos, de hecho, nos pasamos. Les pido disculpas. Y me quedan muchas cosas por hacer. Imagínense todo el contenido que tiene el juego. Pero como todo juego, al inicio, obviamente, tiene muchas cosas para hacer. Bueno, en la descripción del video voy a dejar en Descarajú mis redes sociales, códigos. Que por lo menos por ahora yo solo conozco uno. Mis redes sociales, grupo de WhatsApp. También mi canal de Twitch. Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva. Bienvenidos a la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita, con la opción todas y comenta. Sobre todo es muy importante tu me gusta y tu comentario. Porque gracias a esto puedo llegar a más personas que conozcan este juego. Muestro canal de YouTube, Twitch y nuestro grupo de WhatsApp. También, entre todas las listas de reproducción, uno tiene exactamente el título del nombre que tú veas en este video. Exactamente ahí vas a, como se dice, buscar esa lista de reproducción. ¿Verdad? Que se llama Rippersoul Revival. Que sí, todavía, gente, tenemos que aprendernos bien el nombre. Con el tiempo les prometo que me lo voy a aprender bien de memoria. Y van a encontrar ahí siempre lo que... ¡Suscríbete al canal!